qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del motagua versus el real españa el equipo de el motagua se estará enfrentando al real españa un partido muy complicado que tendrán que jugar el equipo de el motagua jugará en casa en el estadio xelato inglés será un partido muy complicado para ambos equipos ya que sabemos que el equipo de el real españa se encuentra en el lugar de la tabla número 1 ahora le tocará enfrentarse al motagua que se encuentra en el lugar de la tabla número 2 bueno será un partido complicado para ambos equipos ya que ambos equipos buscarán la victoria ya sabemos que en resultados anteriores el equipo de el motagua ha tenido resultados que ha ganado partidos que ha ganado ante el real españa ahora le tocará enfrentarse nuevamente así que será un partido complicado así que el equipo de real españa ha ganado partidos 3 goles a 1 ha empatado y será un partido complicado para ambos equipos bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver en deportes tvc y canal 7 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que guste suscríbanse activa la campanita denle like y hasta aquí hasta un próximo vídeo